En este episodio nos conectamos desde la carretera. Volvemos de nuestra aventura en tierras francesas, donde pasamos una semana cazando con el arco el Rebeco de Sartros. Una cacería de montaña invernal auténtica donde dormimos en la montaña. Usamos esquís, crampones y cuerdas para vivir una experiencia única e irrepetible. Aprovecho el viaje en coche para contaros junto a Raúl el viaje entero. Soy Pedrampuero y esto es el podcast Caza, Aventura y Arquería. Bienvenidos a todos a otro episodio del podcast. Hoy nos conectamos desde la carretera. Espero que se oiga bien el podcast porque es la primera vez que grabo un episodio desde el coche pero no nos ha dado tiempo hacerlo de donde venimos. Y estoy aquí con Raúl del Valle, que yo creo que ya algunos le conocéis de otro episodio que estuvimos grabando cuando fuimos al Pirineo hace un mes y medio así, ¿no? ¿Cuándo fue? Sí, en diciembre, ¿no? A mediados de diciembre fue. En diciembre y fuimos al Pirineo porque nos habían cancelado una cacería en los Alpes. Y por fin hemos podido ir a Alpes y cazar y ahora estamos volviendo de esa cacería. Y quería aprovechar que estábamos aquí de vuelta y tenemos un viaje, de hecho, de unas diez horazas para contaros un poco la cacería, contaros cómo nos ha ido y compartir un poco la experiencia que ha sido muy bestia. No sé cómo la has visto tú, Raúl, pero... Ha sido muy intensa, ¿eh? No sé si esto nos unirá para siempre o nos separará para siempre. Creo que nuestras mujeres nos van a odiar. Eso es lo que pienso yo también. Yo creo que tu mujer me va a odiar para siempre cuando vea el vídeo. Sí. Y mi mujer también. A mí mire. No, la verdad que ha sido, hostia, para mí, con Pedro la primera caza internacional de montaña no ha sido, pero la última que tuvimos en Turquía en el 2018, comparada con esta, hostia, no tiene nada que ver. Ha sido más intensa y más, vamos a decir así, más de alta montaña más cerca de mi casa. Porque parecía, había momentos que parecía que estabas, no sé, en el Caracorum o en... Hemos hecho verdaderas burradas. Siempre con seguridad ante todo, pero verdaderas burradas, ¿eh? Que eso es lo que nos gusta y por lo que nos va esto de cazar con arco y en alta montaña, ¿eh? Y entonces, por situaros un poco del tipo de cacería que hemos hecho, hemos ido a Alpes, pero al macizo de Chartros. Es una... Es parte de los Alpes, pero es un macizo montañoso que está al noroeste de Grenoble, para que os lo situéis, y es un macizo que está un poco separado de los Alpes, ¿no? Y por esa razón, Francia reconoce que hay ahí una subespecie distinta de rebeco, que se llama el rebeco de Chartros, y ya que para un rebeco ir a los Alpes, o sea, como que hay una división física entre el macizo y Alpes, ¿no? Porque un rebeco, si tuviese que ir a Alpes, tendría que bajar a nivel súper bajo, cruzar un río, cruzar un valle gigante... Entonces, a raíz de defender un poco que han estado muy independizados de los Alpes, admitieron como una subespecie más, y entonces, pues, Francia tiene tres subespecies, que sería el Chartros, el alpino y el pirenaico, ¿no? Y luego también ahora están intentando lo de reconocer la especie de Bercors, que es otro macizo que está al sur de Chartros, pero realmente el Bercors, por así decirlo, sí que tiene una unión más, una unión física más posible para los rebecos, y realmente son alpinos que viven en Bercors. Pero vamos, dicho lo cual, dicho lo del subespecie o no subespecie, era un poco lo de menos, ¿no? Al final todo lo de las subespecies, pues es divertido, interesante, pero realmente es una excusa buenísima para ir, conocer una montaña nueva, conocer gente nueva y cazar el animal que te gusta, y nada, es más una excusa que la razón por la que nos ha traído a Chartros. Y después de organizarlo todo el año, pues ponerlo por la nieve y demás, que es lo que os contamos la otra vez en diciembre, que cuando íbamos a ir no se podía porque había mucha cantidad de nieve, a pesar de que la mejor época del año es octubre, que es en el celo, que es cuando se mueven todos los machos, y es la mejor época para cazar el Rebeco, como en todo el mundo, a nosotros nos apetecía hacer una cacería un poco más invernal. Hemos estado cazando con Philippe Simon, que es un francés auténtico, o sea, es medio cabra, medio francés, y yo le conozco desde hace muchos años, y por cómo entiende en la montaña y por cómo la vive, era una persona de esas que dices, joder, pues yo quiero cazar con él porque noto que sabe bastante más de montaña que yo. Entonces me divertía mucho y él como experiencia me decía que, oye, que en invierno tendré menos posibilidades de cazarlo o no cazarlo, pero que la experiencia iba a ser más bonita, ¿no? Entonces cuando decidí ir y reservar y tal, pues me ocurrió decirle a Raúl a ver si se venía porque me apetecía documentarlo, hemos documentado todos los Rebecos por todo el mundo, todas las subespecies y tal, y digo, joder, pues ya, pues para la última, de las últimas que me quedan y tal, pues ya me haría ilusión documentarlo. Y le dije a Raúl, le dije, oye, macho, si quieres hablo con Philippe y si te animas, pues te apuntas, tráete el arco e intentamos hacer un doblete y nos pegamos una semana guapa juntos cazando por ahí. Y así fue, te líes rápido. Pero rápido. Ahora que me dejo liar por Pedro, cada vez que me llama para contarme alguno de sus planes, como siempre son fantásticos, pues si tengo un hueco entre el trabajo y todo, pues intento ir con él. Según Raúl me decía, no me habías contado tú muy bien todo lo que era el plan este. Tú no me habías contado la película entera según subíamos la primera mañana al refugio, ¿no? Porque, pues eso, me junté con Raúl por el camino e hicimos, bueno, se nos hizo el viaje más largo del mundo. ¿Cuánto tardamos? Sí, casi, trece horas. Trece horas. Al final hacía muy mal tiempo, hubo retenciones, hubo tráfico. Ostras, nos costó bastante llegar y al final está lejos, para venir con coches con el tema del COVID. Entonces, pues el viaje es largo. Y según estamos de camino en el coche, me escribe Filip y me dice, ¿qué pie tenéis? Y yo, pues un 46, porque es... Y aquí viene esa pregunta, botas llevo, ¿sabes? O sea, no te preocupes, Filip, que botas llevo. Dice, no, no, vamos a tener ahí, está cayendo mucha nieve otra vez. Va a haber 40 centímetros de polvo nuevo y no nos va a quedar otra que subir con esquís. Entonces voy a ver si os encuentro esquís tengo y tal, pero botas voy a ver si encuentro para que podáis subir esquiando. Una noticia encantadora, dada mi gran experiencia en el esquí, que no me había puesto unos esquís hasta al día siguiente de estar con Filip en mi vida. Pero vamos, tampoco quería chafar el plan y cuando me dijo que a ver si sabía esquiar, al principio le dije como, sí, bueno, sí, más o menos, alguna vez he hecho y tal. No me había puesto unos esquís en mi vida. O sea, no sabía lo que significaba eso, pero bueno, yo ahí estuve echado para adelante, me dijo Raúl que no era tan complicado y le echamos un poco de cara. Yo no lo sabía, ¿eh? A mí no me dijo nada de las botas hasta que ya llegamos al hotel y vi que sacaba del coche unas botas de travesía. A probaroslas. Digo, uy, coplero, digo, esto es mejora por momentos. Digo, ¿y esto? Y ahí me enteré de la aventura que teníamos por delante. Al final nos iban muy pequeñas y a mí me iban más justas, pero al final el día siguiente fuimos a un centro comercial a comprar unas botas para Pedro y yo por si acaso dije, oye, pues mira, vamos a coger otras más porque no vaya a ser que luego nos apreten o alguna cosa ahí. Y ya según las cogíamos las botas, pasamos por la zona de alpinismo y ya se paró Filip a coger algún arnés y ahí ya empecé a temblar un poco porque ya veía que esto se estaba complicando demasiado. Compramos un par de arneses, yo pregunté si yo tengo arnés en casa, pero tampoco pensaba que lo es accesible lo voy a utilizar. Como Pedro también es muy escueto, cada vez que me cuenta un plan me dice lo bonito y todo lo demás se lo deja por el camino. Entonces llegamos allí, bueno, cogí los arneses, cogí un cri-cri y algo de cuerda y ya nos preparamos para subir. O sea que lo típico de no estrenéis botas, el día que vayáis a hacer una cacería de montaña, pues ahí estábamos a las ocho o nueve de la mañana en un decathlon buscando botas que nos entrasen. Compramos también arneses, yo ya tenía grigrí, tenía ciertas cosas de seguridad y demás y ya la cara a Raúl no sabía si le cambiaba para bien o para mal. O sea, ya se estaba el plan cambiando un poco. Porque cuando vas a una cacería y ya no es que lleves cuerda, es que ya estás comprando equipo de alpinismo, pues la cosa pinta al menos diferente. Así que nada, pues eso al final entre una cosa y otra se nos hizo un poco tarde porque como las estaciones de esquí en Francia están cerradas, parece ser que ahora hay una gran moda en Francia, pues claro, todo el mundo, si las estaciones están cerradas se han tirado al esquí de travesía y para encontrar material de travesía pues está medio imposible porque todo el mundo se está yendo a su bola a disfrutar de la montaña y claro, pues ha habido una demanda muy gorda. Pero bueno, conseguimos encontrar las botas, parecía que nos entraban bien y tal y nada, entre una cosa y otra. Al mediodía estábamos ya en una pequeña cabaña a pie de montaña con Filip y un amigo suyo que se llama Lilian, que es monitor de esquí, algo que me tranquilizó bastante porque digo, joder, bueno, a Filip le conozco. Es muy echado para adelante y tal, pero joder, bueno, ya si voy con un monitor de esquí pues seguro que me sabe explicar un poco mejor cómo va esto del esquí, ¿no? Y nada, pues nos empezamos ahí a montar los esquís, a preparar las fijaciones, ajustar las botas, todo el rollo y al final nos salimos de la cabaña esa de pie a pie de montaña hasta las 4 de la tarde. Sí, por ahí 4, 4 y media empezamos a subir. Y según ellos que arriba, que en dos horas que estábamos, que estábamos arriba. Y ahí estábamos Raúl y yo preparando las mochilas, que claro, la idea era pasar 6 días o 7 en la montaña porque en Francia los viernes no se puede cazar, entonces íbamos de sábado a viernes para volver a bajar de la montaña el viernes, ¿no? Y aprovechar así esa semana al máximo sin ningún día muerto. Y claro, llevábamos todo el equipo de grabación, los arcos también, cada uno llevaba su arco, los crampones, el piolet, el arnés, cuerda, el grigri, mosquetones, raquetas de nieve, los esquís, o sea, y parecíamos la tienda de, parecíamos que un anuncio de barrabés ahí, o sea, que teníamos ahí todo, no nos faltó nada, yo creo. Nada, nada, hasta las botas de montaña normales nos las echamos por si acaso arriba podríamos utilizarlas y no estar todo el día con las botas de travesía que al final, ostras, no puedes andar igual o no puedes recechar igual. Filip dijo dejar las botas normales porque con las de esquí vais a poder cazar todo el día, pero yo sabiendo, siendo consciente de que era la primera vez que me iba a poner esas botas en mi vida, digo mira, yo por cinco kilos más o lo que sea, que pese un par de botas, prefiero llevar las mías también en la mochila, no vaya a ser que de repente las botas de esquí me hagan mogollón de daño o luego no se vaya a esquiar tanto como parezca o se me dé muy mal el esquiar, yo tener mi plan B para cazar como como toda la vida. Y Raúl cuando dije eso, pues... Le hice caso y tonto de mí y me las eché también a la espalda. Entonces, 30 kilos llegábamos fijo, pero fijo, con la comida y tal y no sé qué. Y entonces empezamos ahí a subir tranquilamente por un camino, el camino empezó a hacerse cada vez más estrecho, más empinado. Yo lo de la travesía más o menos lo fui pillando, la verdad es que no me pareció difícil yendo cuesta arriba hasta que ya tuvimos que empezar a ponerle crampones a los esquís. Que bueno, para los que seáis como yo, que no habíais visto esquís muy de cerca, al final los esquís de travesía lo que te permiten es pues eso, andar con ellos, o sea, tú puedes levantar el pie, no son unas fijaciones fijas y les pones una piel de foca que lo que hace es que el sentido del pelo, bueno que ahora ya son sintéticas, ¿no? Pero que el sentido del pelo cuando tú subes, mueves el esquí hacia adelante, desliza, pero hacia atrás te retiene, ¿no? Entonces puedes subir cuestas que la verdad es que se sube más fácil de lo que pensaba y subes por sitios, subes por cualquier lado, ¿eh? Por cualquier lado, sí, sí. Y ya cuando la cosa, ese esquí, llega un momento que la pendiente es tan grande que ni la foca es capaz de retener tu peso, porque al final llevamos también mucho peso nosotros, pues hay que ponerle unos crampones, que es como unos pinchos al propio esquí, para que cada vez que pises, el esquí se clave con esos pinchos que están debajo de la bota al suelo y poder seguir subiendo. Y nada, ahí estuvimos una hora, dos horas, tres horas, cada vez más empinado, cuatro horas, y yo creo que cuatro horas y media o así, o cinco, es cuando subimos arriba. Sí, cinco, unas cinco horas. Que yo pensé morir, ¿eh? Yo no sé, me suele pasar, siempre que hago una cacería de montaña, el primer día, no sé si es por la altitud o porque no estoy acostumbrado, es como que me falta un poco el aire y voy un poco más agotado, pero la verdad que fue, o sea, empecé muy bien, la primera hora muy bien, la segunda hora bien, la tercera esto ya no me cuaja, vaya, esto ya anochecía cada vez más empinado y esto no, esto no puede ser. Y claro, yo no tenía el Garmin, siempre llevo el Garmin en race por seguridad, pero no tenía la ubicación del, del, de la cabina. Y claro, se iba haciendo de noche y tampoco sabías por dónde ibas. Gracias a eso, ¿eh? Gracias que era de noche y no veías por dónde subimos. Pero hubo un momento allá a la quinta hora que nos faltaba ya nada, muy poquito, unos 300 metros para, para coronar, que yo pensé, mira, dejarme aquí, que se me coman los lobos, yo ya no puedo más, o sea, estaba reventado. O sea, era la tal cantidad de peso lo que llevaba en la espalda y tan inclinación con los esquís, o sea, que había momentos que es que las piernas veía que me flojeaban. Tuvimos que parar en una, en una, como una especie de cueva o unos minutos, cinco minutos para que cogiera yo un poco de aire y ya seguimos. Pero justo, justo antes de coronar nos tuvimos que volver a quitar todo, quitar esquís, quitar los crampones del esquís y ponernos los crampones en las botas porque eso era infumable, eso ya no se podía subir. O sea, ya era, la inclinación era máxima, o sea, 45 grados es poco lo que había allí. Ya eso fue para culmina que dije eso. Te remato ahí. Yo digo ahí, ya no puedo más. Cuando se te suelta el crampón. Eso es, se me soltó porque, pues ya los nervios, estás cansado, no lo colocas bien, se me soltó, la bota no era la de siempre, se me soltó y me caí, pero sin peligro. Bueno, yo ahí digo ya, no sé si está grabado, yo pensé que me moría aquí, yo me muero ya, no puedo más. O sea, al final, cuando pasamos la línea de bosque, era ya de noche y es cuando vimos realmente la montaña y fue en plan, si todavía esto no hemos ni empezado y llevamos dos horas y todavía nos queda toda esta subida, ¿no? Fue espectacular, ¿eh? Y yo le oía a Raúl por detrás, porque Raúl es una persona de esas que habla mucho solo y como en alto, entonces vas todo el rato oyendo a alguien susurrar y yo le oía a Raúl diciendo, yo no puedo más, yo me vuelvo, no puedo, o sea, lo siento, yo tengo que abandonar y tal. Y decía, Raúl, o sea, no seas cabezón, que realmente sí que puedes, ¿sabes? Pero si te estás a ti constantemente repitiendo que no puedes, pues al final, ¿sabes? Tú te crees tu propio pensamiento y si llevas una hora diciendo, estoy agotado, estoy reventado, no puedo más, no puedo más, no puedo más, pues es que al final tu cuerpo dice, sí, sí, es que no puedo más. No, no, esto al final es como en todos los entrenamientos y competiciones, es psicológico. Al final, si tú piensas que te cansas, que no puedes más, no puedes más. Pero al final, si te van animando, vas concentrándote un poquito, al final lo consigues. Ya sí fue, ya sí, al final coronamos. Cuando llegamos arriba ya a la cruz, ya se veía todo de otra perspectiva y ahí es cuando fue y nos dijo Lilian… Sí, porque con el momento crampón suelto, ahí tuviste… Sí, sí, ahí tuve el momento de pánico, ahí tuve el momento de pánico, ¿eh? Porque es que ya estábamos reventados. Era una especie de paso que serían 50 metros o lo que sea, pero como empinado con la mochila, reventados de noche, ya… Y va y se le suelta el crampón, se agarra ahí Raúl a la nieve, ahí como diciendo yo ya, yo ya, ya… Si yo tenía que haber muerto ya, ¿sabes? Y… Eso es lo que pago. Estamos aquí pagando otro peaje, que Francia otra cosa no tiene, pero peajes es una ruina. Y nada, pues eso, al final después de esas cinco horas llegamos a… Que además es porque vamos a pagar peaje porque te has saltado la salida y volvemos a entrar. Porque me he colado, estaba aquí hablando y me he colado. ¡Qué desastre, tío! Son cosas del directo. Y llegamos a… Coronamos arriba y tal, oye, pues buen rollo, pues venga, ya hemos llegado, Raúl, tranquilo, venga, ves, como ya sea de aquí es cuesta abajo hasta el refugio, en una hora estamos en el refugio, esto ya lo tenemos pan comido y tal. Y entonces mi… Lilian, mi querido monitor de esquí, que había estado súper simpático hasta ese momento, me dice… me quita las focas de los esquís y me dice, venga, que ahora toca… ahora toca bajar. Y yo… pero ¿bajar por dónde? Tú sígueme. Y el primer… los primeros tres metros ya fueron como por un sendero de medio metro, como girando de noche a través de dos árboles en pendiente y no sé qué, digo, yo de esta ya no salgo. Y así casi fue, o sea, porque es que la pendiente era… No, era brutal, ¿eh? Yo ahí es cuando ya resurgí un poco porque sí que yo ya había esquíado hace años, hacía esquí y hacía snowboard, hacía años que no esquiva, pero tenía las nociones y entonces ahí ya empecé a ver la luz. Y dije, bueno, y se la escuesta abajo, digo, ahora voy a disfrutarlo. Y la verdad que estuvo muy chulo, ¿eh? Es una cosa que siempre me había gustado hacer, que es esquiar fuera de pistas con tu frontal. O sea, espectacular. A los que les gusta esquiar es que es lo máximo que puedes hacer. Y en todos esos momentos sí que es verdad que disfrutí mucho porque estaba la nieve recién caída, era una nieve de polvo magnífica y los esquís iban como flotando, entonces podías girar bien y, hostias, a mí me la pasé ahí muy bien. Y yo es cuando tuve mi crisis, claro. O sea, no te has montado en unos esquís en tu vida, llevas cinco horas subiendo con peso. Te has vuelto a confundir, tío. Te has vuelto a confundir, tío. Me he vuelto a confundir, tío. Estos putos jefes, estoy loco, tío. Tío, te has vuelto a equivocar, macho. Me he vuelto a equivocar, tío. Porque nos va a volver a salir otra vez otra vuelta, tío, que no vamos a ir a equivocar, tío. Vamos a irnos a tomar por el culo. Vamos, no me jodas. Esto es una locura, ¿eh? Me he vuelto a confundir, ¿eh? Me he dado cuenta cuando sabía que ya estaba adentro. Y nos hará volver a salir, pagar otro peaje y volver a entrar. Nos va a costar esto más caro que todo el viaje, ¿eh? Este podcast es el más caro del planeta. El más caro del planeta, hostias. Es que no se puede estar a estas cosas a la vez. Y claro, pues eso. Para no haber esquiado nunca, te sueltan en una pendiente que sería eso, una negra al principio igual sí sería. Sí, sí, sí. Todo lo que sea fuera pista es negra o roja muy alta, sí. Nieve en polvo, de noche, con las piernas ya que estabas reventado y fue la hora más larga de mi vida. Porque yo creo que hacía más fuerza en las piernas y en la tensión de los nervios. Claro, porque a nada que... Ellos me decían, no, no, tú si te caes intenta caerte para el lado de la pendiente. Y yo, no, sí. Sí, muchas gracias. Y cuando eches para adelante luego intenta girar. Y yo, no sé yo si es el momento de aprender a girar por primera vez en mi vida. Pero bueno, al final poco a poco lo sacamos para adelante y fue todo cuestión de tirar de fuerza de patas y patas y parante y llegué y tampoco me caí demasiado. No, 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 no. Llevamos muy tranquilos. La verdad que Filip y Lilian tienen una paciencia extraordinaria y estuvieron con nosotros todo el rato y no nos caímos mucho. Fuimos muy tranquilitos. Estuvo bien, estuvo bien. Y nada, pues eso, llegamos a la cabaña. Filip tiene ahí una cabaña, un refugio arriba. Porque su familia era dueña de una propiedad privada ahí en Satros que tiene como unas 2.500 hectáreas o así. Y entonces él es el que tiene todos los permisos de esa zona privada y la gestiona y lleva ahí desde siempre y ha podido construir un par de refugios de montaña que los tiene muy bien. Pues no sé cuánto mediría el refugio. ¿10 por 4? Sí, por ahí. Estaba bien, las camas eran... Tenía ahí un par de literas muy anchas, con su colchón, una estufa que ponía aquello a 25 grados que no había quien estuviese. Y la verdad es que un gustazo poder llegar ahí por fin, dejar las mochilas, ya decir, oye, pues ya hemos llegado y al final llegamos a las 11 de la noche. ¿A qué hora llegamos? Sí, sobre las 11 de la noche llegamos, sí. O sea que la hora, dos horas que habían dicho ellos se convirtieron en seis horas, parte caro por nuestro... Claro, en la parte del esquí, si sabes esquiar, el Lilian este que era monitor, pues lo que tardamos una hora se lo hace en cinco minutos o en diez. Porque claro, iba el tío a machete, cuesta abajo, ¿sabes? Incluso con mochila. Y de hecho, a la vuelta, que Lilian no estuvo todos los días con nosotros, se volvió por la parte que habíamos subido, pero a machete con los esquís. Que nosotros lo bajamos con crampones y con... Y casi como pasando miedo. Me voy a concentrar ahora. Habla tú, Pedro, que me concentro, que si no, como fallemos otra vez, ya... Esto entra en bucle, ¿eh? Estamos pagando otro peaje para dar la vuelta y volver a coger la autopista en sentido... Vaya, si o 20 céntimos tampoco es mucho el coste. Pero ahora tengo que coger otra vez. Y nada, pues eso, que estábamos ya preparados y al día siguiente salimos al campo. La idea era... Había bastante nieve. Raúl dijo que le den por culo al arco, que al día siguiente no lo llevaba, que iba a llevar la mochila con el mínimo número de cosas. Que yo tirase primero, porque la idea era cazar dos con uno. Y que ya. Así que iba con menos cosas, porque necesitaba un respiro de la dichosa mochila. Y el primer día... Al final es un valle... A ver, no sé cómo explicar un poco la zona. Es como una especie de meseta, un valle meseta arriba del todo, rodeado con unos cortaos enormes. Entonces, en esta época del año que hay mucha nieve, realmente los rebecos solo pueden comer en los cortaos, que es donde en las piedras pueden comer líquenes, hierbas y cosas que en los otros lados tendrían que estar escarbando bajo la nieve constantemente para llegar a esa comida. En cambio, en los cortaos, como son tan verticales, no se mantiene la nieve, se cae y ahí es donde estaban todos agrupados. El primer día, la verdad es que hemos tenido suerte toda la semana. Nos ha hecho un tiempo excepcional. Hemos dado con la mejor semana de tiempo del planeta. Una de las cosas malas que tuvo eso es que, por ejemplo, el fin de semana, aquello se llenó de esquiadores. Al final la gente, las pistas de esquí, como decía, están cerradas y todos los esquiadores salen a la montaña a disfrutar. Y no sé la de ellos que vimos. Igual al Valle ese subieron 40 o 50. Seguro, sí. Sí, sí que subieron. Lo que hizo que los rebecos se moviesen menos, que los rebecos se tirasen aún más a los acantilaos. Y los acantilaos son de quitar el hipo. De hacer todo el rato para el arco. No puedes andar por los acantilaos sin cuerdas. Son todo como asomadas. De esas que te encogen un poco el pecho de la impresión de lo que estás viendo. Y es donde estaban los rebecos. Y pudimos ver... El primer día no sé si llegamos a ver casi rebecos o no. Sí, sí, sí. El primer día vimos el par y el que asusté yo. Me acuerdo que estábamos arriba en este... ¿Eso no fue el segundo día? No, el primero. Yo creo que fue el primero. Sí. Sí. Sí, nos asomamos ahí a un par de sitios y vimos como... Seis rebecos veríamos ese primer día. En zonas así un poco complicadas. Tuvimos uno cerca que, como dice Raúl, lo espantó. Sí, porque no pensaba que iba a estar tan cerca que estaba a 20 metros. Entonces estábamos sentados comiendo. Justamente íbamos a empezar a recoger las cosas y me asomé a hacer una foto y justo cuando me asomé... ¡Pomba! El rebeco mirándome. Ya me eché para atrás que fue mi error para avisar a Pedro que me tenía que quedar quieto para que el animal no se hubiera asustado. Se lo dije a Pedro y Pedro se pensaba que estaba de cachondeo. Y ya no reaccionó y hasta que se dio cuenta que lo vio salir y dice ¡Ostia, pues sí que era verdad! Sí, 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 era verdad. Un error clásico de montaña es que cuando te asomas en un viso al final el animal ve un movimiento contra el cielo ¡Pum! Te mira y claro, si tú te escondes el animal confirma que realmente eres un ser viviente. Mientras que si te quedas quieto aunque te esté mirando a la cara igual entra el camuflaje, la contraluz o lo que sea puede que piense que eres una piedra y se acabas relajando. Entonces es mejor mantenerte expuesto que cuando te mire como meterte como un topo diciendo yo creo que igual no me ha visto. Te ha visto ese movimiento 100%. Y nada, ese día yo creo que nos dio una perspectiva un poco de lo que teníamos por delante que iba a ser una cacería muy técnica en el sentido de que las oportunidades iban a estar contadas porque porque tenía que haber un poco de solo puedes hacer hasta cierto punto o sea, puedes asomarte en muchos sitios pero si realmente el Rebeco por una razón o por otra no termina de asomar cerca de la cumbre pues es que realmente no tienes tiro con el arco con el rifle la verdad es que tuvimos varios a muy buenas distancias porque al final hay los tiros son a distancias muy muy razonables y pero claro pero de 150 o 200 metros bajar a a 50 pues pues es una es una diferencia brutal y aquí estamos pagando otro cuarto peaje y la misma rotonda ahora ya vamos a hacerlo ya bien ahora concéntrate así que perdonar las interferencias en el audio de abrir la ventana apagar y demás que nos hemos perdido y hemos hecho la rotonda esta ya por cuarta vez y eso y y me di cuenta yo un poco que que había que aprovechar las oportunidades que que se presentasen ¿no? que no podíamos andar muy selectivos al final si quieres buscar un macho grande o lo que sea no es la época del año Filip nos lo dijo mira esta época del año es muy complicado los machos están cansados después del del celo y demás y en esta época del año prácticamente se meten en un bosque o en una esquina y viven en 10 metros cuadrados y se intentan mover lo menos posible y que si quería intentarlo con el arco que tendríamos que intentar aprovechar tampoco íbamos a tirar una cosa pequeña pero que tampoco nos volviésemos locos con el trofeo que si viésemos alguna hembra vieja como vimos un par de hembras viejas que son aquí espectaculares al final el reve con alpes es bastante más grande tanto de cuerpo como de cuernos del español y claro ves unas hembras que que te quitan el te quitan el hipo o sea es que son son espectaculares y encima si vamos a cazando 2 con 1 pues una de las ventajas o desventajas que tiene ventajas del 2 por 1 es que al final estás compartiendo todo con un amigo y que vives dos lances en vez de uno pero desventajas es que al final también tienes menos tiempo entonces un poco el primero que caza en el 2 con 1 tiene que tener en cuenta que que eso que es la primera oportunidad que tenga tiene que aprovecharla para intentar dejarle el mayor tiempo posible al otro que viene detrás porque al final las cacerías de todo tipo se complican muy rápido desde que igual te haces daño en una bajada esquiando o que si las botas te molestan aunque si te cambia el tiempo entonces aprovechando el buen tiempo había que ir un poco desde el minuto 1 a saco e intentar aprovechar las oportunidades dicho lo cual el primer día no tuvimos ninguna opción pero sí que vimos un par de hembras que nos gustaron mucho y ya un poco planificamos para para el día para el día siguiente para el día siguiente que el día siguiente estuvo también día precioso no sé ya ni qué pasó tengo una mezcla de de esto día 2 ah bueno al día siguiente salimos yo los pies por cierto con las botas reventados o sea al final la bota de esquí es dura y de longitud me quedaba bien que es un poco lo que te pruebas en la tienda pero lo que es anchura yo tengo un pie bastante ancho y no es que me estuviesen reventando las botas o sea es que era un auténtico infierno pero sí que es verdad que con los esquís de travesía en nieve en polvo como teníamos es que avanzas no 10 veces más es que es es una gozada es muy ligero da gusto así a mí también me salieron yo tengo dos ampollas en la parte interior de los pies debajo de los tobillos también me hicieron daño pero vamos lo llevamos bien eso lo llevamos estoicamente 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 sí sí no nos quejamos mucho y nada nos estuvimos asomando un poco por los animales que habíamos visto el otro día y tal no vimos nada y una de las hembras grandes que además iba sola y tal vimos que se había metido al día anterior por justo al atardecer en un vallejo y tal nos asomamos nada 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 y de repente en un pino a 15 metros se levanta la rebeca que estaba ahí tumbada al oír nuestros pasos en la nieve porque al final ahí se mete un ruido en la nieve que gracias a los cortados pues claro porque al final con el cortado y no sé qué pues el ruido como que te lo diluye bastante ¿no? pero pero vamos que si no es medio imposible entonces a 15 metros se levantó la rebeca ya vi yo que era buena fui a abrir el arco pero claro cuando fui a abrir el arco ya ella pegó un salto y se tiró precipicio precipicio abajo ¿no? pero nada me salí corriendo nos asomamos ahí a un puntal y me preparé y le dije a Raúl estate atento que a ver si con un poco de suerte como ahí son cortados pero totalmente rectos ¿no? a ver si con un poco de suerte esta se viene por aquí y nos da alguna opción estuvimos como unos 5 minutos y a los 5 minutos ya le vi yo que pum de repente salía por debajo nuestro me di y eran como unos 45 metros en línea recta pero compensados 25 o sea que un corte casi de la mitad que para que os hagáis una idea eso es tirar casi era tirar prácticamente hacia abajo casi fue un ángulo muy un ángulo muy bestia y pero vamos era una opción buenísima abrí el arco ni me lo pensé según abrí pum me estuve preparado para para tirar y en ese momento según dio 2-3 pasos la Rebeca miró así hacia atrás y hacia arriba la verdad es que la posición no era muy buena de tiro porque estaba prácticamente de culo y y no ofrecía mucho blanco pero habiéndola ya espantado antes estando mirándonos ahí arriba yo creo que era la opción era esa o no era esa entonces me relajé me concentré tiré la tiré tiré y y la flecha voló bien y un pelín a la izquierda y hay que tener en cuenta que un Rebeco una Rebeca ahora en invierno que están las pobres más delgadas que que nunca pues la verdad es que de ancho tendrá 22 centímetros lo que tendrá no tiene un poco un poco más de un palmo como muchos y eso por el pelo se parecía que era más grande por el pelo que por que por otra cosa y y entonces pues tiré pum sonó a a impacto fuerte a mí me dio la sensación que se me iba un poco a la izquierda de la columna o sea para que os hagáis una idea estaba tirándole casi como pues solo se le veía la columna y los laterales ¿no? y que se me había ido un poco a la izquierda pero la Rebeca corrió 15 metros para arriba se paró empecé a poner otra flecha pero los nervios no cuadraba de los nervios el frío yo que sé no cuadraba bien pero la Rebeca cuando llegó al altito empezó ya con las patas a hacer unas cosas hacia atrás como que le fallaban las patas de atrás entonces se volvió a tirar barranco abajo saltó una una pared yo ya había puesto otra flecha me la jugué así a ojo la distancia pues no sé 40 tiré así sin medir ni nada antes de que se tapase fallé fallé ese tiro y la Rebeca se metió detrás de una pared y desde nuestro ángulo y desde ningún otro ángulo era imposible saber qué había pasado y ahí empezaron las dudas el tiro ha sido bueno ha sido malo tampoco parecía que había algo de sangre en el suelo pero tampoco se le veía a ella sangre no se le vio sangre en el cuerpo en la nieve decías joder parecía que tendría que haber mucha más mucha más sangre en la nieve y casi no se ve pues igual le he dado o se me ha ido así un razón no estábamos ahí con la verdad es que con muchas dudas no si la verdad que el tiro yo lo grabé y sonó bien yo lo noté que como que había dado en la caja en las costillas pero la verdad que se soltaba muy poca sangre así que es verdad que cuando intentó el animal subir hubo un momento ya que como que las patas no le sostenían y dije esta tiene que estar ya muerta pero aún aguantó y aún cogió un poco más de fuerza iba muy 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 encogida como abriendo mucho las patas para poder mantener el equilibrio pero ya en ese momento la perdimos dio la vuelta a la roca y ya no pudimos verla y entonces pues bueno pues dijimos yo creo que lo sensato es darle un par de horas vamos a dejarle tiempo a a que descanse y se nos ocurrió la idea de decir oye pues como no tenemos forma es que hay que ver los acantilados como son aquellos como no tenemos ángulo posible de ver como de ver donde ha caído si no ha caído pues vamos a volar el drone vamos a grabar a ver si por algún casual conseguimos ver a la a la Rebeca y si no pues por lo menos también para ver cuál es la ruta de descenso más segura porque al final había que tirar de cuerdas de demás entonces oye pues vamos un poco a analizar el terreno para no pegarnos una matada de una hora para bajar 100 metros o 200 y que luego ese sitio no tenga salida porque solo teníamos dos cuerdas largas pero solo dos cuerdas y efectivamente cogimos el el drone lo empezamos a volar empecé a seguir un poco así la sangre y viendo un poco el panorama del cortado digo mira pues es que realmente o se ha quedado en esa pared o ha pegado un salto ahí de 30 metros al escalón de abajo y y está muerta ahí debajo del escalón y tal no había nada y digo bueno pues solo puede estar en esa cueva en esa pared y nada me empecé a acercar con el drone y digo joder pues ahí parece que hay un bulto parece que hay que es eso y efectivamente ahí estaba la la Rebeca en la cueva o sea hacer que ya un momento el drone a dos metros pues para verla para verla bien para asegurarme que estaba muerta y efectivamente estaba muerta tenía la cabeza así apoyada contra la piedra y la alegría pues pues tremenda bueno tremenda rectifico la alegría no fue ninguna alegría porque cuando vimos dónde estaba la Rebeca muerta fue aquello como si te echan una jarra de agua fría y dices para qué para qué lichis me lío yo con estas movidas o sea una cosa es cazar y otra y disfrutar pero ahora bajar a donde está la Rebeca tenía su miga tenía su miga no, no, se nos quitó el hambre yo estaba yo según vi dónde había caído ya me puse blanco Filip se puso al revés cachondo perdido el tío diciendo bueno qué bajada más divertida esto bajamos por aquí patal aseguramos y yo diciendo tío o sea es una bajada súper expuesta porque era muy expuesta no había ningún árbol no, no, no era un barranco de nieve un cañón de nieve vamos a decirlo así y es por donde tienes que bajar media tubería con bastante inclinación agarrado agarrar la cuerda a un poste que tenía ahí 300 años por lo menos sí no había ningún ningún sitio para agarrar la cuerda y coge y dice bueno pues lo lo agarramos aquí el típico poste de vacas de montaña de esos que están ahí que llevan 700 años en la montaña y coge y agarra ahí la cuerda y le digo oye Filip que yo peso 100 kilos ¿sabes? o sea que es que no esto aguanta y dices sí, sí no te preocupes y si no está enganchado con alambre a los de al lado y yo ah, ah, ah que bien que bueno que buen rollo mira gracias a Dios que cuando hicimos ahí con la asociación esta de montaña del culmino amicos el curso de bueno la charla de alpinismo estuvo ahí Sergi Gasa que es un un crack del del Valle Arán y me dijo en su día mía tío Pedro tú tienes que comprarte unos crampones que llevan unos pelts que pesan nada o sea son de aluminio y son una auténtica gozada para llevar en la mochila tienes que comprarte un grigri que es una especie de de instrumento que te pones con un mosquetón en la cintura pues para poder rapelar y dar cuerda y estar siempre asegurado y tienes también que que pillarte pues eso una cuerda de este tipo y tal y no sé qué y con estas tres cosas vas a poder salir de muchos apuros y efectivamente gracias a Dios llevaba llevaba eso y y Filip se encargó de asegurar la cuerda y y nada y empezamos ahí la aventura Raúl rápidamente se sacrificó por el equipo y dijo chicos yo creo que lo suyo es que yo mira que me apetece bajar ahí abajo eh que tiene una pinta y qué planazo chicos pero lo bien que lo voy a grabar todo desde aquí arriba había que documentar todo desde el minuto uno hasta el minuto final entonces hay que quedarse alguien tenía que quedarse para hacer las fotografías o para todo entonces yo decidí como el primer día no había cogido el arco y y y para lo que vine yo al final es para estar con Pedro y poder documentarlo y si puedo cazar bien y si no pues yo me divierto así también y oye pues me quedo lo grabo todo lo grabo de aquí unos unos fotazos de aquí unos ángulos oye y si pasa alguna cosa o algo siempre estoy ahí yo con el GPS llamando o animando o lo que sea animando Raúl se quedó animando desde la grada nunca mejor dicho pero el apoyo moral y todo el mismo fue tremendo yo creo que estuvo bien ahí venga Pedro tú puedes un pie aquí un pie allá no no Raúl lo veía bien lo veía bien pero mirad cuando empiezo yo a bajar con el chisme ese el gris gris que realmente me lo compré pero fallo mío no haberlo usado más que lo he usado dos veces pero todavía no me siento cómodo porque al final eso tiene una palanquita o sea tú te lo pones en el arnés y si te tiras hacia abajo de la pared está asegurado no avanza y tiene una palanquita que le vas dando caña y va corriendo la cuerda pero si le das mucho a la palanca de repente te pega un tirón y te caes medio metro o tal no sé qué entonces hay que pillarle un pelín el truco y demás ¿no? y los primeros 10 metros que eran verticales en hielo en piedra porque si es nieve o tal pues das una patada con el crampón y te clavas bastante y te da mucha seguridad pero era piedra o sea que dabas una patada con el crampón y no agarraba te resbalaba super expuesto todo y tal igual tardé igual tardé no sé lo que tardé pero a mí se me hizo como eterno tío iba bajando 5 centímetros cada 5 centímetros y Filip me miraba como diciendo pero venga Pedro venga ya tírate por allá abajo como le estaba como una cabra ¿sabes? bajaba como pues como Tom Cruise en las películas bajaba el tío porque además le mola el rollo ese de de alardear de lo a gusto que estaba y bajaba y yo diciendo macho o sea yo centímetro a centímetro paso a paso y si y si quiere equivocarme mirad la boca seca no la he tenido tan seca en mi vida tío llegó un momento y cuando llegué abajo casi no podía hablar casi no podía hablar macho de lo seca que tenía la boca del miedo que que estaba pasando que luego lo veréis en el vídeo y le pondré una música épica y pensaréis todo la verdad es que Pedro es súper extremo no pues eh miedo o sea al final si no estás acostumbrado o sea era todo muy seguro no podía pasar nada pero por otro lado te estás dando cuenta que que oye que el riesgo es claramente palpable y está y está ahí nada superamos ese paso luego cruzamos un par de neveros de esos súper empinados con el piolet el crampón luego otro cortado bueno una película que yo diciendo ya si es que realmente yo el Rebeco si tampoco me hacía tanta ilusión y llegamos a la cueva y ahí estaba el Rebeco que de hecho tenía un tiro muy bueno le había entrado justo por la columna le salía por el codillo del otro lado le había cortado la Green Ripper esa de cuatro filos siete o ocho costillas y realmente del último punto que le vimos a la cueva habría 20 metros o sea que la Rebeca anduvo en total 100 metros y eso o sea como mucho como mucho 100 metros no más yo creo que en uno o dos minutos la verdad es que cayó pero bueno quisimos al final hay un Rebeco si tienes la mala suerte de levantarlo o no dejarle esto pues es que es la diferencia hay un abismo de donde caiga a donde pueda caer o sea si cae en un sitio que puedes llegar lo recuperas pero si le presionas y por lo que sea cae 100 metros más abajo pues igual ya no llegas en tu vida entonces hay que ser súper súper asegurolas y nada una Rebeca preciosa de 11 años le pusimos ahí el precinto y todo y ahora todo el mismo proceso pero con la Rebeca que la llevamos subiendo los pasos malos con cuerda luego en la mochila y tal subir hasta arriba que la verdad es que subir hasta arriba siempre da siempre da más siempre es más fácil que hacia abajo que no te ves los pies y demás y y se me hizo más más ameno pero vamos que cuando llegué arriba yo ya estaba exhausto entre las emociones de la adrenalina el lance de la recuperación del animal y tal yo estaba estaba agotado pero vamos como fue el FaceTime le hicimos FaceTime a Raúl desde la cueva porque claro desde que nos perdió ya no sabías nada había un momento que estaba yo arriba y si no sé nadie me llama nadie me dice nada no les oigo joder que ahora ha pasado estarán bien no estarán mal y ya justo cuando vi la llamada de Pedro la cogí en el momento para ver que había que había pasado y ya me enseñó en el por el objetivo que estaba que habían conseguido la Rebeca la verdad que la emoción y la alegría fue en ese momento espectacular porque estaban bien y porque habían conseguido recuperarla ¿sabes? muy bien yo la alegría llegó cuando estuve otra vez en el poste de la vaca esa que había sobrevivido el peso y y estábamos todos es una alegría pero es al 50% porque es que bien la has encontrado pero vale ahora hay que aviarla echarla a la mochila y volver paso a paso con más kilos en la mochila y subir o sea que quedaba una parte que parece que ya tenías todo hecho cuando la has recuperado es que ahora hay que volver bueno si de hecho cuando tiras ahí el Rebeco o sea es que te queda tanto para recuperarlo o sea es tan crítico en esta época del año en ese sitio donde están es tan crítico el cobro que realmente hay veces que dices si es que el estrés que me supone bajar a cobrarlo no sé si es tan si merece la pena que eso lo hablamos es que al final y más cazando con arco ostras al final ya que tienes mucha presión cuando cazas con arco pues porque tienes que abrir controlar la burbuja las medidas la distancia si a eso le asumas que no sabes hacia dónde va a ir si el tiro va a ser bueno va a ser malo la inclinación del terreno que luego si le das que tienes que ir a buscarlo ostras es muy difícil en ese momento guardar la calma no es lo mismo que tirarle a un corzo en una espera que casi que lo tienes todo un poco más no sé cómo decirlo lo tienes todo más seguro nunca es seguro del todo pero bueno que parece que controlas más la situación pero hay tantos factores cuando cazas en esa zona ostras que es es complicado yo lo digo por mí mismo te pones muy muy nervioso en ese aspecto si y nada pues sacamos la la rebeca fuimos esquiando hasta hasta la cabaña y la verdad es que una una gran ilusión espectacular poder ahí llegar a la cabaña digo con la rebeca cenar en conjunto y demás la verdad es que fue una experiencia brutal que quitarte ya relajado ya oye macho ha salido todo bien pues que pueden salir tantas cosas mal que desde que pueden salir mil cosas mal pues oye ha salido todo bien tenemos el rebeco lo hemos podido cobrar lo hemos grabado en vídeo encima o sea que que de bolas y ahora ya era el turno de Raúl yo ya relajado y ya Raúl ya empezó a cuando empezó a ver que le iba tocando ya le cambió le cambió la cara ya le cambió la cara sí además esa noche acuérdate que cuando llegamos al refugio cuál fue nuestra sorpresa que nos encontramos a un tío durmiendo en la puerta qué puto colgado chaval y este este hombre cómo ha llegado hasta aquí y qué narices hace durmiendo en el saco de dormir pegado a la pared del refugio que al principio pensé que estaba como llevaba una manta de esas térmicas también pensé que estaba muerto le había pasado algo pero que hace insensato tío con la a 7 o 8 grados bajo que estábamos durmiendo la intemperie haciendo bivac cruzando el macizo de Shatrush a su bola solo o sea que además en esos sitios si es que si te pasa algo tío aunque sea una tontería no sé que te tuerces un tobillo en un sitio que no tienes cobertura que no sé qué pues es que tienes pocas posibilidades de sobrevivir ahí de hecho dos días después vimos un rescate en el helicóptero de un tío que no sabemos bien qué le pasó pero ahí entró el helicóptero aterrizó y se lo llevó un poco más arriba de donde estábamos así es y al día siguiente qué pasó Raúl pues al día siguiente empezó mi calvario ya se acabó lo de grabar y había que empezar a cazar chau chau Gracias por ver el video.